Hola amigos, bienvenidos al fail más grande de este canal Pues resulta que compré diferentes helados para mostrarles a ustedes la variedad que existe Porque hay muchos sabores de helados aquí Dije voy a ir a comprar algo de cenar, pero no tengo refrigerador aquí Entonces voy a prender el aire acondicionado para que estén fríos los helados Y no se vayan a derretir Pues resulta que no le piqué bien y prendí la calefacción Así que cuando regresé ya todo estaba derretido Les voy a mostrar lo que compré y no sé si sea comestible Estoy muy decepcionado de mí ¡Chistado! Esto es lo que alguna vez fueron muchos sabores de helado Tenemos este que se llama Black Dadu, que es helado negro con un cono negro Este que es un duendecillo de vainilla Un cono más que tiene frutilla verde Tiene kiwis y mangos por ahí Este de la vaquita es uno de los que más sufrió Ya no queda nada Teníamos este pequeño cono de chocolate Este se veía muy bueno, también es del duendecito Y este que tiene una zorra que esquía Que parece ser sabor nuez o algo así Y también este cono con frutas No hay mucho que hacer No sé Estoy muy triste ¡Oh Dios! Vamos a probarlo Sabe a yogurt Vamos a probar este que se llama Dadu Black Dadu No sé de qué lado podrá estar el cono ¡Oh Dios! Hay una masa negra Vamos a ver Esto es asqueroso Se ve asqueroso Es como petróleo Ya he probado el helado negro Pero nunca lo había visto así de triste ¡No! Este es el fail más grande Con los dientes negros Todo manchado Y me quiera lavar en el piso Pues no sabe tan bien ¡Wow! ¡Qué gran fail amigos! ¡Qué gran fail! Continuamos Vamos a probar este Estoy seguro que esto hubiera sabido muy bien Helado Pero no está helado Luego tenemos este de chocolate ¿Alguna vez fue un cono? ¡Uh! Este huele muy bien Este huele ¡No! Ya estoy súper manchado Bueno Quiero que vean esto O sea Esto era un conito muy bonito Parece cartón mojado ¡Ja ja ja! Soy un idiota amigos Lo siento Lo voy a probar Ni siquiera es masticable Este de la vaquita Ya ni tiene nada Vamos a abrirlo ¡Uy! Este huele a cajeta ¡No manches! Esto hubiera sido delicioso Este está buenísimo Es como una paleta de vainilla Pero adentro tiene como dulce de leche ¡Wow! Vamos a abrir lo que queda de esto Esto ya ni siento nada O sea Siento que ya es como un sabalito ¿Ustedes cómo le dicen? Sabalito Me explotó en la cara En venganza Este huele horrible Esto es lo que queda Del cono Un papel mojado ¡No manches! ¡No! ¡No! Se me tiró todo en las piernas No hombre amigos Denle like a este video Por lástima Ya Literal Por Nada más ando aquí Dando lástima No sé ni para qué Prendí la cámara Ni siquiera son los sabores reales Ya O sea Es de que Ya todo sabe a jugo caliente Crema Con pasas Este si la regué Se veía bonito Y por eso lo compré La verdad no leí Y literal Es vainilla Me rindo en la vida Me rindo en la vida O sea Todo se me derrite Y el menos derretido Es crema con pasas También había comprado Este cuadrito Que es como de Helado con galleta Bueno este si aguantó vara Wow No parece helado Parece como crema Este sabe a vainilla Perdón Perdón Si estás viendo esto Perdón Miren Esto es lo que vamos a hacer En Instagram Yo les voy a decir Hice un fail horrible Un video en el que fallé totalmente Quieren que lo suba o no Y ustedes van a votar Si ustedes Si la mayoría vota Que si lo suba como quiera Van a ver este video Si no tal vez Nunca jamás Verán este video Depende de la votación Ya regresamos Con Ventures Estamos de vuelta Con Ventures Vamos a probar Comida rara De Lituania Aquí tenemos casi Todo lo que hemos comprado Así que te voy a mostrar Todo lo que compré Y luego lo vamos a probar Uno por uno Y al final Elegiremos los tres mejores Y los tres peores Vamos a probar Estos chetos Me da gusto Que hayas abierto Tu colección Y la hayas mostrado Al público El día de hoy Vamos a mostrar Estos chetos Sabor katsu Vamos a probarlos Aquí podemos ver Como Chester Tiene dos nuevos amigos Que yo sepa Este sabor Nunca lo hemos probado Huele muy bien Sorprendentemente El sabor del tomate Y el queso Se unen De manera perfecta Bueno una de mis sopas Favoritas es tomate Con queso Se lleva un 8 de 10 Solo porque podrían Picar un poco Pero me encantan Vamos de vuelta Contigo Héctor Uno que fue Por mera curiosidad Porque honestamente No se me antojó Fue esto Es un chocolate Con betabel Sé que aquí están Obsesionados con el betabel Así que me parece Algo normal Vamos a ver que tal Tenemos este chocolate Mira tiene almendras Tiene waffles Tenemos estas papitas Sabor champiñones cremosos Ahí podemos ver Como la crema Y una sopita Y champiñones Y las papas Tenemos este kitkat Que es sabor rubí Cocoa beans Como frijoles Con chocolate Y rubí Tal vez solo color rosa Mamá yo quiero chocolate Y no me da Estos son varios dulces pequeños Que compré En el supermercado Estos te los venden por kilo Así que fue todo un tema Pedir que me los vendieran Porque los eché todos En una bolsa Yo solo quería uno De cada uno Y cada uno costaba Como tres centavos Así que Como esto te lo venden por kilo Tú lo echas en una bolsa Y te lo pesan Y cada uno tiene un precio diferente Entonces si fue todo un rollo Y se me quedaban viendo Así como ¿Por qué agarras uno de cada uno? Hubieras agarrado Uno de todos Este ya lo vieron En su forma original Esto pasó cuando lo metí A mi mochila Este se supone Que es el pastel de árbol Que tiene forma de árbol Es un pastel tradicional de aquí Y compré uno pequeño Para que lo probáramos A ver qué tal está Se ve muy bueno Y huele delicioso También compramos Estas gomitas orgánicas Que creo que son sabor Mandarina O naranja Se ven ricas Son como las gomitas Más orgánicas Que he visto en mi vida Y compramos Estos chocolates Estos estaban en la sección Del yogur De la leche Y cosas así Entonces no estoy muy seguro De que sean Vamos a probarlos Pero bueno chicos Ya les presenté lo que compramos Oh si, falta una También compré esta Porque no tengo idea De que es esto Tal vez ustedes me van a decir Ay no manches Héctor Es obvio que es Pero esto no es una sandía O si O es acaso un refresco De calabaza No estoy seguro Ahora si Ya te presenté todo Llegó la hora De la degustación Creo que deberíamos empezar Con el refresco Ok, vamos a ver Me sabe a naranja Se llama Agratsu Agrastu Agrastu Será uva Es que no, no parece uva Vean esto O sea ¿Qué se supone que es eso? Parecen como rábanos verdes O uvas con rayas blancas O sandías peludas No tengo ni la menor idea No es tan mal Pero tampoco es el sabor Más especial del mundo Tengo mucha curiosidad De que probemos El pastel de árbol Es color amarillo Tiene una cubierta Un poco más crunchy Pero es muy suavecito Uh, huele muy bien Wow Sabe como a vainilla A limón Sabe como a roles Concha Sabe a todo a la vez Está muy bueno No sé cómo explicarlo Siempre les explico todo Pero esto es Es como un pan Pero muy suave Y muy espeso Con sabor a vainilla O sea, no es un sabor Muy diferente Pero lo que lo hace chido Es que tiene una pequeña cubierta Un poquito más dura Que lo de interior Y por dentro Es como una esponja Totalmente Uy, soy fan de esto Ok, esto ya está Un poco derretido Así que me imagino Que tiene algo que ver Con helado Se llama maguija Como viste en el súper Había de muchos sabores Y colores Es como un chocolate Está cubierto Bueno, es como crema Cubierta de chocolate Es como Queso Philadelphia Cubierto de chocolate Literal Soy fan del chocolate Soy fan del queso Philadelphia Pero no de ellos Juntos Con un relleno extraño Adentro No No es para mí Precisamente Pasamos a las gomitas Wow Tienen un olor Súper fuerte Lo cual no es malo Y tienen una forma Como de noodle Súper grueso Eso está chido Wow 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 Es como Una gomita Muy Muy natural Como una gomita Hecha en casa Wow Está increíble Y sabe De una buena naranja Ya me acabé Vamos a probar Este chocolatito Que dice Vilnius Que es la ciudad En la que estamos De hecho Tiene el castillito Y todo Me imagino Que es como Un dulce tradicional De aquí O los hacen aquí Venganos tu reino Wow Es chocolate puro No manches Eso fue toda una experiencia Y toda una sorpresa Vamos a probar este Kit Kat Sabor ruby cocoa Que según yo Ruby es el color Y por dentro Debes saber más o menos igual Viene igual En un formato de 4 Es casi Fosforescente Parece que le estoy diseñando Maquillaje Así como Si tenemos esta paleta De color rosa Sabe un poquito A fresa Pero no No lo encuentro mucho Wow Si no Después de que lo pruebas La mordida Pasa un momento Y luego ya te sabe Muy diferente Sabe como a fresa Pero muy fuerte Llegó la hora de la verdad Nunca pensé probar esto En mi vida Un chocolate Con betabel Vean esto Literal Betabel Tiene pedacitos de betabel He probado con almendra Con naranja Con galleta De todo Pero nunca Con una verdura Huele casi Completamente A chocolate Y viene por cuadritos Vamos a arrancar Un cuadrito De este lado Se alcanza a apreciar Lo rojo Del betabel Se nota un chorro De hecho Parece como rubis Este si parece rubis Necesito probar otro Si me gusta Al principio Ya se que sabe a betabel Pero al principio Si me sorprendió Que a la bestia Sabe un chorro Pero después fue como El contraste Lo dulcecito Si funciona O sea No se equivocaron Es un buen invento Vamos a probar Este pequeñín Que se llama Florence Este dice Con leche Según esto Es un muy pequeño Chocolatito Casi perfecto Vean eso Es como una nave espacial Muy muy pequeña Tiene una cubierta Como de oblea Muy crujiente Y por dentro Es pura crema Sabor Vainilla chocolate Después de tanto dulce Ya se me antoja Abrir estas Vamos a abrirlas Oh Huelen muy bien Creo que este sabor Ya lo habíamos probado O algo parecido No estoy muy seguro Siento que este sabor Lo probamos en Rusia Vamos a probar Este pequeño Que se llama Johnny Crocker Es como una mini galleta De chocolate Tiene varias capas Me imagino que todas Las capas son iguales Porque es muy pequeño Efectivamente es un cuadrito No esperaba nada de ti Wow Es que aquí son muy buenos Con el chocolate Neta wow Estoy sorprendido Vamos a probar este Que se llama Nomade Nomada Este está Súper duro Súper grande Por dentro Yo pensé que iba a tener Galleta o chocolate Tiene como Mermelada Entre goma O mermelada Es un Vamos a ver Que onda con este Que también estaba En la sección de helados El otro Que era como un helado No nos gustó Probablemente este sí Este yo creo que Se iba a jalar Que pedo Son como Blacala Literal Estas dos cosas Son queso Cubierto de chocolate Que les pasa Quien dijo que eso era bueno Literal un cubo de queso Con una cubierta Muy pequeña Y delgada De chocolate Que les pasa Eso no se hace Pero bueno Ya vamos a terminar Con este Que tiene pretzel Uy yo creo que este Va a ser bueno Vamos a ver Exijo otro pedacito Llegó la hora De ponernos serios Espero no estén nervioso O nerviosa en casa Pero llegó la hora De decidir Los tres mejores Y los tres peores Hubo sabores Que esperaron años Para que viniéramos A Lituania Y eligiéramos Los mejores sabores Más raros Y unos quedarán eliminados Para siempre Así que Hay que ponernos estrictos Y vamos a comenzar Primero los peores Definitivamente Se paga el salón de lanza Con sus cubos De queso cubiertos De chocolate Eso no se hace Eso es una Es una falta de respeto Y es una grosería Así que estos dos Son los dos peores Y este la verdad No me gustó No esperaba que trajera Como una mermelada Con cacahuate Vean eso Vean eso Es una cochinada Se ve asqueroso Y ahora sí Los mejores Este por originalidad El que tiene betabel Dentro Fui muy fan Me gustó Está rico Tuve que repetir Al principio fue un shock Pero me acostumbré Y me gustó Esta monstruosidad Con un cafecito Y pa'l chisme Uh la la Está suavecito Muy delicioso Es un sabor normal Pero la consistencia Es única Y nunca había probado Algo así Los ganadores Están empatados Son estos dos pequeños No esperaba nada de ellos Porque son pequeños Pero a veces el tamaño No importa Importa la agilidad Y el sabor Así que este Es todo de chocolate Y este Que tiene una cubierta De oblea Pequeña y delgada Pero por dentro Tiene crema Ganaron Felicidades Los quiero mucho Gracias por acompañarme En esta gordez total Espero que hayas disfrutado El video Y espero que nos veamos En el próximo Vamos a tratar De pasar los 30 mil likes ¿Jalas o qué? ¿Jalas o qué? ¿Se arma? Si puedes Yo sé que puedes Solo tienes que mover tu dedo Y darle click En la manita Que está así Y nunca jamás En la que está así Porque si le das así Yo lloro Y no te gusta que llore Porque me arrugo Y no Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau